¿Qué les parece si hacemos una reunión por Zoom una vez al mes para llamear? Para tocar un rato, improvisar, conocernos y compartir ideas de improvisación. Hoy les voy a dejar un backing track y el martes 30 de este mes nos vamos a reunir por Zoom y cada uno desde su casa va a poder darle play a la pista y tocar. Cada uno improvisa un par de vueltas y pasamos al siguiente participante, cosa que todos podemos tocar un rato. Les doy un poco de feedback, discutimos qué cosas salieron bien, qué cosas pueden salir mejor y nos sirve para practicar un poco de impro, para soltarnos improvisando y también para tocar frente a otros, que en estos tiempos puede ser un poco complicado. En el video de hoy les voy a mostrar la progresión armónica del backing track que vamos a utilizar para llamear ese día y les voy a enseñar algunas formas con las que podrían improvisar. Quédense hasta el final del video porque voy a regalar un manual de supervivencia para guitarristas, libro 2. Y también voy a sortear uno de estos dos pedales de J Rocket. Vamos a ver dos formas de abordar la improvisación sobre este backing track. La primera forma va a ser horizontal, eso significa que vamos a buscar escalas que podamos tocar sobre toda la progresión, sobre todos los acordes. Y la segunda forma va a ser vertical, en la que vamos a asignar una escala o un arpegio a cada uno de los acordes. Cambias de acordes, cambias de escala. Cambias de acordes, cambias de arpegio. La progresión es esta. Re mayor. Si menor. Grado 6. Grado 2, mi menor. Grado 5, la dominante. Todo eso se repite. Re mayor. Si menor. Mi menor. La séptima dominante. Pasamos a la parte B. Paso sostenido menor, grado 3. Bajamos al 2, mi menor. Vamos al 1, re mayor. Ahora un 2, 5 hacia el 6. 2, 5, 6. Baja cromático. Sigue bajando. Mi menor, re, sol. La dominante. Ahora, ¿cómo improvisamos sobre esa progresión? Como les dije, hay dos formas. Vamos a ver primero la forma horizontal. Vamos a elegir un par de escalas nomás. Y esas dos escalas las vamos a tocar sobre todos los acordes. Como casi todos los acordes son diatónicos, es decir, están todos dentro de la tonalidad de re mayor, simplemente vamos a tocar la escala mayor de re sobre todos los acordes. Otra escala que puedo utilizar sobre todos los acordes es la escala pentatónica menor de B. Y por último, para ponerle un poquito de ají, para ponerle una onda blusera, voy a tocar la escala pentatónica menor, también con blue note de re menor. Esta última escala de re menor pentatónica que tiene algunas notas fuera es para darle tensión. Esta escala la van a usar al gusto del cliente. Cuando ustedes tengan el como que el feeling de que puede entrar, ahí la ponen. Otra cosa que también podemos utilizar para darle un poco de color son los pasos cromáticos, ¿no? Bueno, esas son solo algunas ideas, veamos si es verdad que puedo tocar solamente con estas tres escalitas sobre todos los acordes de la progresión. No, 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 no. Bueno, esa fue la forma horizontal de improvisar. Ahora veamos la forma vertical. Ahora sí viene lo bueno, vamos a armar algo así con un calculador. A cada acorde vamos a ponerle su escalita, su arpejito. ¿Están listos? Si quieren, paren el video aquí, vayan por un café, regresamos y continuamos. Bueno, ahora sí, empecemos. Sobre el re mayor, sobre el primer acorde, voy a tocar simplemente la escala de rejónico. No me voy a complicar y voy a tocar la escala que le corresponde, re mayor. Sobre el segundo acorde, sobre si menor, también. Bueno, ya está nuestro mapa de improvisación. A ver qué tal sale. No me voy a tocar la escala de rejónico. Bueno, ¿qué dicen? Se apuntan al jam, va a estar divertidazo. Y así como eso, les voy a pasar varios otros hacks, pero bueno, eso ya lo vemos ahí. Agenden este martes 30 de septiembre a las 9 de la noche. Pueden asistir al jam si quieren a tocar o también pueden simplemente ir a ver como espectadores. Llevan su canchita, su chelita y ahí ya escuchan un poco de música. Para participar, lo único que tienen que hacer es unirse a mi comunidad de guitarristas en mi página de Patreon. Aquí les dejo el link. Cuando estén suscritos, por ahí les mando la invitación de Zoom para unirse al jamming. Obviamente, ahí también les voy a colgar el backing track, este sobre el que acabo de tocar, para que se puedan poner a practicar desde hoy. Y también dos PDFs con las guías de lo que he tocado sobre estos acordes, sobre la impro horizontal y sobre la impro vertical. Y por ahí también, a lo largo del mes, les voy a ir dejando algunos videitos con ideas para poder tocar sobre esta progresión armónica. A todos los que asistan al jam a tocar o simplemente a ver, les voy a regalar el manual de supervivencia para guitarristas. Libro 2. Y ahora sí, lo más divertido entre todos los que asistan al jam pero a tocar, los que realmente se suban y se atrevan a ponerse a tocar un rato, vamos a sortear uno de estos J Rocket Archer, que son como la réplica del clon. El que ustedes quieran, el ganador elige si se lleva el dorado o el plateado. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartir y dejar un comentario, porque si no comentan, no sé si les gustó o no les gustó, ya no quieren que haga más de esos tipos de videos, ¿verdad? Coménteme. Cuídense mucho, que tengan un muy buen domingo, nos vemos muy pronto. Chau.